El IMSS busca condecorar a más de 8 mil médicos, enfermeras y profesionales de la salud con la distinción Miguel Hidalgo. Este es el máximo reconocimiento que entrega el Estado mexicano y sería en diferentes modalidades. Desde 30 mil pesos hasta una medalla y 100 mil pesos dependiendo de las actividades en la primera fila de combate a coronavirus. Las nominaciones se harán en línea. Por su parte, Alfredo del Mazo agradeció al personal de salud su entrega y dedicación ante la crisis sanitaria, pues el primer frente de batalla contra COVID-19. El gobernador del Estado de México aseguró que en el inicio de la pandemia la entidad se preparó para salvar vidas, aumentando la capacidad hospitalaria para atender el mayor número de enfermos posible.